¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Monaco. Estamos aquí en el tercer episodio de esta serie y vamos a entrar ya oficialmente en la temporada. Cosas que comentar. Pues tenemos el tema de jugadores que vamos a ver ahora. Los entrenamientos están ya todos hechos. Y bueno, en principio no, creo que tampoco hay mucho más que comentar. Bueno, y somos un desastre. Y somos un desastre. Que eso, quieras que no, pues hombre, tiene su importancia que seamos un desastre. Porque si tenemos la intención de competir en una liga al PSG, pues igual deberíamos empezar por ganar equipos que son teóricamente inferiores a nosotros. De momento vamos a fichar aquí jugadores. Veo muchísimos italianos. Tienen buena pinta, así que los voy a fichar. Y ahora seguramente me empiezo a quedar sin espacio. Pero bueno, mientras tenga espacio voy a empezar aquí a fichar todo lo que pueda. Y ahora ya veremos a quién hay que echar y todo eso. Vale, ya nos hemos quedado sin espacio, vale. Pues nada, vamos a empezar a echar jugadores. Por ejemplo, Issam Ali, 71 máximo, adiós. Por ejemplo, Isidoro Crespo, 72 máximo, adiós. Por ejemplo, Marc Cox, 60 máximo, adiós. Sergi Cortés, 71, adiós. De momento, de momento eso. De momento eso. Pero irían llegando más jugadores. De hecho nos queda otro informe que es el de francés, es verdad. Sí. Así que nada, pues hemos sacado unos cuantos y listo. 80, 79. 80, 79 van fuera los dos. No van a ser buenos porque el potencial tiende a bajar, no a subir. Así que bueno. Si tiene de 79 o de 80 máximo ahora, solo puede ir a peor. Bueno, aquí también me llegué hablando un poco, ¿no? De que muchos entrenamientos, de que el club va a la deriva. Bueno, sí. El típico mensaje que te pones siempre cuando los jugadores entrenan mucho seguido, ¿no? Pero no es un mensaje a tener en cuenta porque hablamos aquí, claro. Han tenido aquí varias semanas con muchos partidos en el Madrid y en el United. No me ha llegado porque llegamos a la final del torneo y no hubo tantísimos días seguidos de entrenamiento. Pero aquí ha habido ahora muchos y no es un problema. Los jugadores han ganado soltura. Y listo. Vamos a quitar esto de las interrupciones, ¿vale? Saltar los entrenamientos que, como digo, ya están todos hechos. Y nos vamos directos al debut de la Liga. Al debut de la Liga. A ver, ¿contra qué equipos nos vamos a enfrentar en simulación visual? Pues hombre, a la Europa League habrá que echarle un ojo. Porque yo creo que contra PSV y Real Sociedad son dos equipos a tener en cuenta. Y después dentro de la Liga, pues en principio contra los equipos que compiten en Europa. Es decir, PSG, Lille. Y diría que en Champions, ninguno más. Diría que en Champions son solo estos dos. PSG y Lille. Son los dos únicos franceses. Después del Europa League. Aparte de nosotros, si no me equivoco, está el Olympique de Lyon. Y está el Olympique de Marsella. ¿Vale? Ahí tendríamos otros dos rivales más. Solo hay dos, ¿no? No hay un cuarto. No, no hay un cuarto. Y después de la Conference League. No sé qué equipo francés hay por aquí. Alguno creo que debe haber. Alguno creo que debe haber. El Stater Reigns. Pues el Stater Reigns. Es el otro equipo. Vale, pues contra esos equipos haremos simulación visual. El resto de partidos, chicos, en principio lo haremos todo en simulación rápida. La simulación rápida. Si ya es difícil ganar en simulación rápida cuando tienes un equipo mejor. Imaginaos cuando vas más justito. Que es como vamos a ir con el Mónaco. Pero bueno, chicos. Para no hacer las temporadas eternas. Tendremos que tirar de esta opción, ¿no? ¿Cómo afectará la pretemporada? Bueno, hay mucha calidad de la parte. ¿Puede el equipo aguantar la presión y clasificarse para la UEFA Champions League? No me preguntan de objetivo ganar la Liga. Porque, claro, tan por hecho que es imposible. Bueno, el objetivo me lo ponen en ganar, en clasificarme a Champions. Creo que al menos para la primera temporada ese debe ser el objetivo. A no ser que el PSG haga una temporada catastrófica. Me parece imposible ganarla. En esta temporada. Y en la siguiente me parece también bastante difícil. Pero veremos. Oye, pues los titulares están listos, podríamos decir. Esto es lo mejor que tenemos en cuanto a valoración. A día de hoy, para este primer partido, es lo mejor que tenemos. Maripan y Disashi son muy lentos. Ambos. Y volando a medio lento para jugar de extremo. Pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a hacer simulación rápida, tampoco deberíamos... Yo creo que deberíamos ganar el partido. Yo creo que podemos ganar al Nantes. No lo sé. Monaco Nantes. Debutamos en la Liga, chicos. Y con victoria. Por la mínima. Madre mía. Y esto es lo mejor que tenemos. Victoria por la mínima. Tres tiros del Nantes. Dos goles. Increíble. Cinco oportunidades para nosotros después de seis tiros y tres goles. Someni, Golobin y Volant. Someni o... Someni, ¿no? Someni lo he visto que ha sido convocado con la absoluta francesa. Eh... Doblete para Blas en el Nantes. Someni no tiene mala pinta, parece ser. Cuando ha ido con la absoluta francesa, algo tendrá el chaval. Algo tendrá. A ver. Kevin Volant, ¿qué pasa? La gente del entorno está murmurando sobre la posición en la que me ha colocado últimamente. Solo quería decirle que yo estoy dispuesto a jugar en cualquier sitio para ayudar al equipo. Así que no tengo ningún problema en hacer de extremo derecho si eso es parte de sus planes. Para mí está rindiendo muy bien. Es mentira. Es mentira, pero hay que tenerlo motivado. Pero es mentira. Es mentira. No creo que esté rindiendo demasiado bien. Pero, ahora mismo, con el esquema que estamos jugando y tal, pues es lo que hay. Por aquí van a ir llegando un montón de informes finales. ¿Algo importante? No. ¿Beneder me quiere decir algo? Ah, bueno. Me quiere decir, sí. Que se disculpa por la tontería esta de que el equipo iba a la deriva. Bueno, comprensible. Es un mensaje predeterminado del juego. Beneder no te lo vayas a tener en cuenta. No te lo voy a tener para nada en cuenta. Mira, real campeón de la Supercopa de Europa. Por delante de Chelsea. Veo cosas ahí. Bueno, chicos. Tenemos aquí a Badia Sil. Y claro, Badia Sil está ya en 77. Badia Sil. Va a ser titular, sí. Va a ser titular. Y Maripal lo voy a quitar ya del 11. Para este partido lo voy a hacer desde aquí. Pero para el siguiente ya lo voy a poner desde el menú que me haga esto. Vale, chicos. Pues partido contra el Lorient. Defensa de 5 para ellos. Lorient-Mónaco. Jugamos de visitantes en nuestro segundo partido. 1-4. Bueno, 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 bueno. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa, ¿eh? Jelson. Jelson. Ben Yedder. Y Kevin Volant. Hombre, esto ya es otra cosa. Lo que no es otra cosa. Es que me marcan prácticamente todo lo que me tiran. Una oportunidad de Lorient. Un gol. Y eso no sé si es un penalti fallado. Eso de Bridge. O es un... Es que no sé si estos son goles en fuera de juego. Son penaltis fallados, tío. Si es un penalti fallado. Debería haber sido dos oportunidades. O la oportunidad ha sido el penalti. Y el gol ha sido en una jugada que no ha sido ni siquiera oportunidad. Puede ser. Pero bueno, han marcado... Han marcado los tres arriba, tío. Han marcado los tres arriba. Doblete de Jelson Martins. Que no es un gran finalizador. Pero ahí está. Oye, ahí está. Y ha dejado sus dos golitos. Vamos a ver... Lo que acabo de decir, vale. Vamos a ver lo que acabo de decir de Badia Sil. A ver. Y voy a mantener a Disashi en el once. Primero porque es más rápido. Y segundo porque... Tiene más potencial que... Que Maripan. ¿Vale? Así que... Disashi y Badia Sil. Defensa joven. Metro 94. Y metro 90. También Maripan. Metro 93. Defensa bastante altos, eh. Y Marcelin. Metro 97, joven. Vaya... Vaya muros que tiene aquí el... El Mónaco. Bueno, pues eso. Va a ir así. Titular ya. Era cuestión de tiempo. Ha tardado un partido de liga. Ya en el segundo ha sido titular. Y voy a hacer otro cambio. Aquí en las... Eh... Instrucciones. Que va a ser el de... Darle libertad de movimientos a los extremos. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Porque creo que para la simulación visual. Puede funcionar un poquito mejor. Creo. No está comprobado. ¿Vale? No está comprobado. Pero creo que sí. Bien. Dos victorias en las dos primeras. En las primeras jornadas. No podíamos tener mejor comienzo. Aunque la primera jornada ha sido un resultado ahí... Peliroso. Pero hemos conseguido sacar la victoria. También contra el Lorient. Y ahora nos vamos a enfrentar al Lens. El Paris Saint Germain. Mira, ya se ha dejado puntos, eh. Marsella, Saint-Germain y Stade de Rennes. Son los tres que junto con nosotros han ganado los dos primeros partidos. Pues oye, chicos. Tercera jornada. Aquí vamos rápido, ¿no? Porque no hay mucho que ver. Tercera jornada. Tendremos ahí la cuarta contra el Troyes. Y ya después vendrá ese parón de selecciones. Y ya ahí viene lo gordo. El Marsella. Ya primer rival gordo. El PSV. Poco a poco. Poco a poco. No hay prisa. Partido contra el Lens. Vamos a ver al equipo que en principio físicamente... Si el equipo está bien físicamente no veo necesidad de hacer cambios, eh. Es que no. Es que ¿qué cambio voy a hacer? Tampoco hay... Tampoco hay grandísimos jóvenes. Bueno, Diop y Diata no tienen mala pinta. Pero... ¿Vas a quitar a Jelson Martins que ha hecho un doblete? O a Volant o a Benjetén que han marcado antes. No, no. No, no, chicos. Partido contra el Lens. Monaco Lens. Vamos en simulación rápida. Tercera jornada de la liga. Y... ¡Ya estábamos tardando! Ya estábamos tardando en que apareciese... En que apareciese la... Circulación rápida. Empatamos a dos contra el Lens. En casa. Ha marcado Volant. Ha marcado... Benjetter, Calimuendo y Sotoca lo han hecho para el Lens. Tres tiros y tres oportunidades para cada equipo. Perdón. Cuatro tiros para nosotros. Tres oportunidades. Tres tiros, tres oportunidades para el Lens. Igualdad estadística. Igualdad en el marcador. ¿Tendríamos que habría ganado al Lens? Sí. Sí. El empate de Paris Saint-Germain ya no sirve para nada porque ya suman siete puntos como nosotros. Pero bueno, es... Es lo que hay. Bueno, aquí el señor Jacobs. Lo hemos cambiado de posición. Vamos a subirle las filigranas y ya después de eso lo devolveremos a la posición de lateral... Bueno, lo devolveremos, no. Lo convertiremos en lateral izquierdo, que no es lateral izquierdo. ¿Algo más? Nada, informes finales sobre un montón de jugadores. Esto los he ido mirando ya en la red global de traspasos. Será importante cuando llegue el mercado y... Y veamos posibilidades de fichaje. A ver, Marsella, San Quentin, el stand de Reims. Han ganado, han perdido. Pues han ganado... San Quentin ha ganado, Marsella ha ganado. El Olimpiador de León ya ha jugado su cuarta jornada. El stand de Reims ha perdido. Vale. Vale, pues nos queda una jornada, chicos. Como hemos visto antes, antes de ese parón de selecciones. Es contra el Trois. No es uno de los grandes equipos de la liga. Y después de... Empatar contra el Lenz no deberíamos dejarnos puntos aquí, eh. No deberíamos, eh. No deberíamos dejarnos puntos aquí. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien, tío. Físicamente hay desoltura. Ahora mismo el equipo está perfecto, eh. Ahora mismo el equipo está en perfectas condiciones. Es que no veo ninguna necesidad de cambiar nada. Y tampoco de los suplentes. A ver, de los suplentes. Es que tampoco hay los mejores solos de arriba. Diata, Guadu y Diop. Más allá de eso, el resto de suplentes son bastante flojos. Podríamos dar entrada a Diop en lugar de a Jelson Martins. No hay mucha diferencia entre ellos. Así que vamos a apostar por Diop para este partido. Por cambiar un poco también. Y a ver qué pasa contra el Trois, chicos. Cuarta jornada de la Liga. 7 puntos de momento. Esperemos que sean 10 antes del parón. Trois, Mónaco. Vale. Vale. Bien. Oye, tío. Otra vez una oportunidad y un gol en contra. Esto es increíble. Esto es increíble. Todas las oportunidades en contra son gol, tío. Es increíble. Flipo. Para nosotros el mercado Diop ha hecho un doblete de gol o bien. Ocho tiros y seis oportunidades nuestras, claro. Es que hemos marcado tres goles, pero hemos generado seis oportunidades. A nosotros nos generan una y nos marcan una. Que bajen el ritmo, ¿no? Tienen una efectividad. Los clubes contra nosotros es increíble. Todo bien. Vale. Pues segundo ya informe de ojeador. Hemos pasado el mes de septiembre. No, el de agosto, perdón. Volando. Volando ese mes de agosto. Y volando con Emiliano Caruso. Madre mía, ¿no? Uy, qué pinta tiene Emiliano Caruso, ¿no? El italiano este de 57 a 75 de media. Vale. Vamos a empezar a echar aquí a todos los que he fichado antes. Y se han caído. Que parece que no son pocos. De momento estos dos. Montes 81. Este solo puede ir para abajo. 80. Adiós. Alguno más que echar. Hay por ahí un 84 que tiene pinta de que va a ir a mal. Pero de momento vamos a dejarlo. A ver lo que dura. Hasta que encuentre un jugador mejor que para echarlo. Este 85. Este 85 no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta, pero ya 85 se me está quedando corto. Mira, este 84 se va a ir fuera. Y el 85, pues... Pues casi que no lo voy a fichar. Y después veo ahí otro de 86. Pero quedan dos informes que ver. Este puede llegar a 94. Ya me he quedado sin sitio. 84 fuera. 94, 94, 94. Madre mía, de 54 a 75. Esteban Parra. Hay que hacerle sitio a Esteban Parra y a estos que vienen por aquí apretando. 86. Adiós. Eh, 86. Adiós. Joder, pero vamos apretados, ¿eh? Vamos apretados, ¿eh? Vamos muy apretados. 37, Carrilero, no sé qué. Fuera. Y de momento voy a dejar a los 88. Pero mira, este Jesús Sollano, de 50 a 68 de media. Nacho Santa María, portero de 53 a 71. Hay que ficharlo. Y Esteban Parra, de 54 a 72. Y me quedo sin sitio para subir a Este, que... Para fichar a Este, que... Podría llegar a tener 93. Mira, 88, pero tienes 45 de media. Lo siento mucho. Eh... Después ahí hay uno... Bueno, voy a fichar a Este. Hemos hecho un hueco. Fichamos a uno. Y nos queda un último informe. Pero es que todavía nos queda otro mes más. Con más informes de... De lojeador. Y aquí este viene. El francés viene cargado también, ¿eh? El francés viene cargado con Pierre Viñe. Pero bueno. Joder, los juveniles que estamos sacando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí, tío? Que no me entero. Mira, pues Nicolino se va a ir fuera. Y Gidi se va a ir fuera, tío. Y ya está. Y aquí mínimo 88 el lateral ese. Madre de Dios. Que después vendrá la del nuevo mes y muchos de estos habrán caído. Lo sé. Pero si no se caen, madre mía. De hecho es que acabo de fichar a dos. Me quedo sin sitio. Están todos en 91, 94. Solo hay uno de 88. Voy a dejar ese de 88. Y estos dos que se queden aquí. Y si el próximo mes siguen así despuntando y tal, pues... Los ficharemos. También dependerá de cómo evolucionen los que tenemos ahora mismo en el filial. Pero ha sido increíble la cantidad de jugadores... Que hemos encontrado. Pues nada, pasamos el parón de selecciones. Aquí hay una semanita vacía. Sin partidos. Y chicos, nos vamos directos al partido contra el Olympique de Marsella. Este sí, en simulación visual. Este sí, partido gordo. Último partido de hoy también. ¿Por qué no decirlo? Y a verlo. A verlo porque va a ser un partido interesante, creo. Y va a ser... Importante para ver en qué punto estamos. Si realmente podemos competir. O no. Porque en la pretemporada... Competir, competimos poco. El Aston Villa nos hizo cinco goles. El Aston Villa nos hizo cinco goles. Entonces este partido va a servir para ver... Dónde estamos. 3-4-3 en rombo para el Olympique de Marsella nosotros. En principio vamos a formar así. Vienen bien todos del parón de selecciones. No tenemos tampoco muchos internacionales. Cosa que ayuda. Yo creo que estamos listos, ¿eh? Yo creo que estamos listos. Que no hay mucho más que hacer con este equipo. Es que esto es lo que hay. Vamos contra el Olympique de Marsella, chicos. A la quinta jornada de la Liga. En el primer partido grande. Para ver dónde estamos. Porque ahora mismo, después de la pretemporada que hicimos... No lo sé. Y él sobre el centro. Golán con Ben Yedder. Y ahí está. El 1-0. Qué buen gol, joder. No me lo creo. ¿Ha hecho penalti? ¿Qué dices? El árbitro no lo va a señalar penalti. Pues... Barcadius Milic al lanzamiento. Yo con nuevo en portería. Voy a intentar pararlo. Creo que va a la derecha. Creo que va a la derecha. Creo que va a la derecha. ¡Vamos! Vamos, joder. Sácala, sácala. Sácala. Sácala, sácala de ahí. Final. De la primera parte. Eh... Casi me empata el Marsella. Increíblemente. El Marsella tiene 71 de posesión, pero ha tirado una vez y ha sido el penalti. No se ha acercado. Mucha posesión de balón, pero no se ha acercado. Estamos llegando nosotros y estamos haciendo mucho daño con Jelson Martins. Voy a intentar hacer un cambio táctico. No sé si el juego me va a dejar. Vale, el cambio táctico es que Kevin Bolán baja a defender. Y defendamos en 4-4-2. Y Jelson Martins se queda arriba. ¿Por qué? Porque el Marsella está con los tres centrales. Y Jelson Martins se está colando constantemente por esa banda izquierda. No sé si este cambio táctico va a valer de algo. Porque como está bugeado esto... Pues no vale de nada. Maravilloso. Igual solo es visual. No lo sé. Voy a comprobar ahora si es solo visual o no. No lo sé. Vamos a la segunda parte. ¡Ojalá con Ben Yedder! No hay fuera de juego. Y el Ben Yedder, ¿qué hace? El 2-0. Que vengo lo bien con Ben Yedder. Ben Yedder que recorta la vieja para Fofana. Falla solo. Chicos... Pito a la venta en el final del partido. Ganamos 2-0 el Marsella. Un partido que hemos dominado. En el que hemos sido mejores. Y en el que dos... Incluso podrían haber sido pocos goles. Ocho tiros, cinco oportunidades. Cuatro, tres. Para el Marsella contando ese penalti. Bien. Muy bien. Muy bien. El único pero que le pongo al partido es que no se pueden hacer cambios tácticos. ¿Vale? No se pueden tocar las instrucciones del equipo. ¿Vale? Lo de poner a Jelson Martins que se queda hacia arriba no ha servido de nada. Lo que ha hecho ha sido ponerlo todo equilibrado. Y no sé. A ver si sacamos el juego en condiciones y sin bugs y sin mierdas, por favor. ¿Es tan difícil? Esto se podía hacer el año pasado. Porque este año cuando lo haces se buguea. Es que no tiene ningún sentido. Como algo que estaba bien en el FIFA 21 sale el FIFA 22 y está mal. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y esto afecta al modo carrera? No sé si afectará a otros modos de juego, pero no. Si afecta a Ultimate Team, esto lo están arreglando dos días. Si afecta solo al modo carrera, igual no lo arreglan en todo el año. Chicos. Creo que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Primeras jornadas de la Liga. Con victoria contra el Marsella. Victoria importante. Y ya en el siguiente. Debuto en Europa. PSV 2. ¿Era nuestro rival? Vamos a ver por aquí que nos comenta. Bueno, Sofian Dio que quiere jugar contra el PSV. Bueno, ya veremos. Dio, tranquilo. Dio, tranquilo. Ya veremos lo que juegas contra el PSV. Gran episodio de hoy, chicos. Gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like. Y nos vemos mañana. Con más. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!